Están los Pumas en esta clásica reunión que se ha vuelto costumbre en varios equipos mexicanos antes de que arranque el partido. No los jugadores de América que hoy inician formaron parte del plantel que se coronó en la temporada 88-89. Chávez, Hernández, Ortega, Santos, Rodón, Cecilio, Domínguez y Córdoba. Y desde luego falta el gran capitán Alfredo Tena que hoy está ausente. Deseamos sinceramente que sea un muy buen partido de fútbol. Ayer ha aparecido el sol en Ciudad Universitaria. Al parecer las amenazas de lluvia han quedado atrás. Deseamos sinceramente la cancha en muy buenas condiciones. Ayer la cancha fue tapada con mantas porque llovió muy fuerte en la tarde y en la noche aquí en la capital de la República en la zona sur. Todo listo. Tricio consulta a sus jueces de línea. Son las 3 de la tarde. Un poquitito más 3 de la tarde con un minuto. Cuando va a arrancar la final del fútbol mexicano. América es quien pone en movimiento el balón. Aquí está el arranque del partido con América. Y con Carlos Antonio Santos en un balonazo largo buscando a Edu Navabanja. Y Pumas desde el inicio trata de hacer lo que sabe hacer, tocar el balón. Viene Pumas. Juan Carlos Vera de primera intención todavía puede reaccionar por ahí. Aunque llegó antes Santos que entrega así a Adrián Chávez. Uno de los más fotografiados y más buscados antes de arrancar el partido fue también Jorge Campos. Y valga esto para hacer el comentario que vino bastante gente del puerto de Acapulco para ver a su paisano Campos. Un saludo a Acapulco. Y lo tienen tocando muy fácil Claudio Suárez. Por el otro lado juega Roberto Medina. Y este es Miguel España, el capitán de Pumas. América viene atrás. Tres hombres de América marcan a Patiño y a García. El que sobre es Alejandro Domínguez. Ahí buscaban justo a Luis García. Muy bien Juan Hernández. No pudo controlar su niño. En el rebote lo tiene Pumas. Tomando las cosas con calma el equipo universitario en la salida. Luis García. Muy bien Rodón. Ya lo comentábamos que a lo largo de la liguilla este Rodón ha subido notablemente. Cecilio. El balón se va a estar cerca. Miguel España saque de banda para el equipo de Pumas. Pumas que empieza a hacer el pressing. Empieza a hacer la presión en toda la cancha. Y eso fue lo que motivó que en este momento América perdiera la pelota. Desde Luis García y David Patiño empezaron a presionar fuerte a la defensa. Y recuperaron la pelota justo en el medio campo. Este es Claudio Suárez. Esa es una de las armas, tú ves lo que comentas eso Carlos, es una de las armas importantes de Pumas en la marca. La famosa presión, el pressing pues, que lo hacen bastante bien. Patiño no pudo. Y acá Claudio. Tranquilamente. Este es su color, el balón se va. Una gran entrada con gente que se quedó fuera de este estadio de ciudad universitaria. Chávez. Ha sido importante en la liguilla para América. América invicto en sus últimos 12 juegos, 8 victorias, 4 empates. Última derrota contra Toluca en la fecha 30, el 7 de abril. Rescató, subió este equipo Milóf, después de que casi lo destroza Secular. Aquí hizo un buen trabajo Carlos Milóf. Falta de dúo. Y el abricio nos dice, tranquilo, vamos a jugar fútbol. De las jugadas que se recordarán en la liguilla, me parece que es aquel primer gol de Pumas a Puebla. Y la jugada de Rabona de Duque han sido extraordinarias. Viene Pumas otra vez. Este Ramírez Perales y este sabrán nada. Uno de los dos amonestados de Pumas en el primer partido. Qué bien salió Cecilio, pero la tiene Patiño. Sigue Patiño. Sigue Patiño, ese es tiro de esquina. Buscó, buscó Patiño en la jugada individual. Para ejecutar el tiro de esquina, Alberto García. Para buscar el remate. Dos, cuatro, cinco. Dos quedan afuera de Pumas. Y solamente Sague está al frente por el equipo América. Ya no, ya está Sague y regresa a marcar. El servicio la tiene Adrián Chávez. Suelta. Con niños. Vale Chávez. Puñetazo. Ahí está. América ahí, perdón Pumas, desaprovechó un hombre. Patiño vino. Ni se jaló al marcador y nada más estaba parado junto a Alberto García. Otra vez Pumas, Juan Carlos Vera, antes ahí, con mucha tranquilidad. Y haciéndolo bien, Juan Hernández para su arquero. Es el partido, Carlos, como se esperaba. Pumas buscando ir al frente y América esperando. Y con un hombre que tiene para el contragolpe, que es este precisamente, que es peligrosísimo. Y que es Sague, al que allá dos le marcan, hasta obligarle a mandar el balón afuera. Así es. Entre Sague y Toninho van a tratar de controlar, de marcar los contragolpes del equipo americanista. Está cargado hacia su zona defensiva. Es algo lógico. Conforme transcurre el tiempo, vamos a ver cómo se suelta. Ahora, por el costado izquierdo hay una cosa importante, Raúl. Sabemos que Claudio Suárez suele irse muy bien al ataque. La gran soldada del primer gol en el juego anterior lo marca. Y por ahí va a tratar de colarse Sague. Por este costado. Y sabe también que, que por el lado izquierdo de Pumas, en dos ocasiones han agarrado a Juan Hernández, muy cargado al centro. Y por ahí buscan a Aspe. Y esto puede ser también porque el que está más adelante, Carlos Antonio Santos, es difícil que llegue a marcar hasta esta zona. América, por lo pronto, juega con cuatro defensores. De hecho, sale con dos medios de contención que son Claudio Córdoba, perdón, Córdoba y Cristóbal Ortega. Juan Carlos Vera, atención, el disparo desviado. Jesús Córdoba y Cristóbal salen ahí para aguantar como medios de contención. Aunque Córdoba también tendrá la libertad de ir un poquitín más al frente que Cristóbal. Luego, en el centro, Edu, adelante Ságuito Niño. Y Santos por allá, por el lado derecho, con un extremo derecho retrasado en medio campo saliendo, tocando balón. Minuto cinco ya de la primera parte, todavía estamos cero a cero en el global, gana el equipo América 3 a 2. Para que haya penaltis y tiempos extras, forzosamente tendría que ganar Pumas 3 a 2. Es el único resultado para penaltis. Viene Abraham Nava. Si Pumas empieza en este tipo de balones largos, le va a costar más trabajo. Patuño lo ganó, sin embargo. Juan Carlos Vera. No hay una marca personal para Juan Carlos que toca muy bien para España. Al otro lado. En el centro, Vera, Luis García Azte. Este es Ferretti, busca la pared. Ahí está la devolución. Falta, sí. Qué muy bien señalada. Estaba muy cerca, abrido la falta. La falta es sobre Zucca cuando va a buscar la devolución de la pared. Por esa zona está Javier González. Sí, en efecto, Raúl, una falta clara de Jesús Eduardo Córdoba cuando se terminaba para recibir la pared. Ricardo Ferretti, una buena oportunidad para Pumas en la banca del América, todo el mundo sin hacer mueca. Sí, la falta de Jesús Córdoba. Atención, Ferretti le da con todo. También está Alberto García Azte. La barrera más atrás, dice Arturo Bricio. Juan Carlos Vera. Ahí está colocado en donde a juicio de él tiene que ir la barrera. El disparo. Qué gol, acaba de meter el Zucca. Qué bárbaro, le pegó con todo. Y la metió en la esquina, no podía hacer nada, ni Chávez ni nadie. ¿Dónde lo metió el Zucca? Qué bárbaro, qué golazo. Qué golazo la expresión del Zucca que hace 10 años perdió el campeonato aquí. Es más clara y más elocuente que mil palabras. Un disparo extraordinario, preciso, justo, Chávez ni siquiera pudo reaccionar. Vean ustedes. Se quita Vera y por ahí, por ahí entra el replato de Zucca Ferretti, uno por cero y cambia todo. ¿Sabes qué? Que hay una cosa muy importante aquí. Juan Carlos Vera se colocó a la altura del último defensor de América. Y la intención de Juan Carlos Vera era tapar a Chávez para que cuando encontrara el balón, vean a Juan Carlos Vera, no pudiera ver. Entonces le tapa la visibilidad. Pero esta con Vera o sin Vera no la agarra nunca. Alberto Fabri. El de Zucca Ferretti al minuto 6 con 37 segundos logra ese disparo para dejar sin ninguna oportunidad a Adrián Chávez. Y ahora, como tú decías, Raúl y Carlos, cambia completamente el partido. Ahora América, si quiere el título, tendrá que ir al frente. Hubo por ahí, Toño Moreno, un par de amonestaciones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Para Luis García, el jugador número 12, por una entrada ahí sobre Toriña. Gracias. Bueno, pues por ahí hay otra falta, me parece. Así es. Ya la señala Grisio. Ahora el partido está 3 a 3 en el global. Si el juego acaba así, Puma sí es campeón, pero no va a acabar así, olvídense. Hay dos grandes equipos ahí en la cancha y no va a acabar así. Esto puede ser el partido de muchos goles, Raúl. Debe de ser. Dos grandes equipos, buenos jugadores. Aquí viene América. Este es Juan Carlos Vera. Falta Grisio, va a tener que marcar todo ahorita, ¿eh? Es un momento difícil del partido. Para aquellos que están pensando si Juan Carlos Vera está fuera de juego por estar atrás de la barrera, Juan Carlos estaba, Javier González, a la altura de otro defensor de América que estaba más atrás. Bueno, pues ahí una falta de Miguel España que no señaló Arturo Grisio. Ferretti, 37 años, 42 juegos, 41 completos, 7 goles, 37 años. ¿Y qué gol acaba de hacer Ferretti? En el fútbol se duele a confirmar, no hay ni jóvenes, ni viejos, hay buenos y malos. Jorge Campos. Y aquí viene Pumas otra vez. Un gol muy rápido otra vez hace Pumas. Claudio Suárez, número 18, que sabe ir muy bien al frente. Busca a Juan Carlos Vera. Abram Nava, al otro lado pide Roberto Medina. Prefieren jugar en cortito. Se mueve muy bien Pumas. Arranca Ferretti, hace balado izquierdo solo. Ahí lo encuentran. Luis García, Ferretti y Patiño esperan un servicio. Bien Juan Hernández anticipándose perfectamente. Otra vez Juan Carlos Vera, busca en la pared. Vera, ya uno le pegó pésimo. Le pegó pésimo al balón. Habían hecho una gran jugada de pared. Ahorita Pumas manda a América. Perdió el control, Carlos. Y ahora América tendrá que hacer algo diferente. ¿Vieron ustedes qué gran circulación? Simplemente le curó asado el balón a Vera, que en lugar de golpearlo, lo arrastró. Y por eso salió lentamente hasta ahí, ¿sabes? América tendrá que irse más al frente. Porque si espera a Pumas, que le está tocando la pelota en medio campo, se abrirán los espacios. Y eso es lo que busca precisamente el equipo local. Ese ritmo, esa triangulación, ese acompañamiento que también dominan los Pumas. Ahora dime tú, Alfredo Ruiz, atrás de la portería de Chávez, ¿cómo viste el gol? Bueno, pues el mérito también, como tú apuntabas, es en la inteligencia de Juan Carlos Vera. Todo el tiempo que Chávez pidió y solicitó invitaciones a su barrera, Juan Carlos Vera le tapó la visibilidad y se le quedaba viendo justo a los ojos. Nunca le quitó la vista. Y cuando vino el disparo de Tuca Ferretti, hizo el movimiento correcto, el movimiento exacto. Y ahí, pues el mérito también fue para el chileno Juan Carlos Vera, sin hacer a un lado la estupenda jugada, el estupendo tiro de Ricardo Tuca Ferretti. Bien, Cecilio de los Santos con Zague. Ahí es donde es peligroso Zague. Buen servicio la tiene Campos. Oye, Alfredo, y entró justo en la esquina, justamente en la horquilla de la portería y todavía en la horquilla donde hace vértice las redes y la gente. Pues quiero decirte que los fotógrafos se admiraron, algunos no lo esperaban. O sea, ahí donde hacen su nido las arañas. Los diez primeros minutos hay cinco faltas, cuatro de América y una de Pumas. Si ya hay un amogestado, Luis García. Y aquí viene Pumas con Miguel España, medio de contención, que está sirviendo también para tocar y salir. Juan Carlos Vera no guarda una posición fija. Lo vimos en una pared en el centro, ahora por el lado derecho. Por acá Tuca Ferretti, qué gol. Y en una final, aparte, Juan Carlos Vera, bien Cristóbal anticipándose. Cecilio, Edu. Y ahora parece ser que Santos empieza a aparecer, a tocar el balón. La velocidad de Cecilio. Bien, salió Pumas y tapa. Suárez había arrancado y no le tocó el balón. Patiño, este también hizo un gran gol en el primer juego. Lleva a Claudia Suárez con el lado derecho, ahí aparece. La marca es de Córdoba. Otra vez Patiño. ¿Quién llega para apoyar? Aspe, busca la pared con Patiño, no pudo. España, Pumas mueve bien, Pumas toca el balón. Siempre tienen una salida de seguridad. Ahora era Ferretti por el lado izquierdo. Siempre tienen un nombre para donde tocar el balón. Toño Borre no te escucho. Y además, Raúl, fíjate que Pumas no cree en las cábalas. Los dos títulos de liga que ha ganado Pumas los jugó con uniforme blanco ante la UDG en 76-77 y de blanco también ante Cruz Azul hace 10 años. Hoy, antes de salir a la cancha, gritaron de azul campeones. Bueno, pues, estamos uno por cero ganando el equipo de Pumas con este gol de Ferretti. Miguel Mejía Barón ahí en la banca. Una gran, gran campaña de Miguel Mejía Barón. Un gran trabajo, gran campaña, yo diría. Un gran trabajo a través del tiempo que cada día mejora. Fíjate, Raúl, Ferretti llegó para ser auxiliar de él y está haciendo un gran gol en la final. A la gira que fueron a realizar Pumas allá al Reino Unido, Ferretti subió y decidieron que volviera a jugar y lo está haciendo de maravilla. Por otro lado, Carlos Miló tiene su mérito, sí, señor. Agarró un equipo muy mal y lo calificó y lo metió al cuarto lugar y lo tiene en la final. Juan Carlos Vera toca Pumas. América no logra agarrar todavía cómo jugar, cómo participar en el encuentro. América sigue esperando a pesar de que ya están 3-3 en el global y que este resultado le daría el título a Pumas. Hazte. Buen servicio. Por otro lado, Tuca. Atención, Tuca llega. Ferretti es el único sobreviviente del equipo campeón de Pumas. Pumas de 80-81, cuando estaba Hugo, cuando estaba Manco. Qué grande equipo ese. Y de aquella final de Querétaro está García Aste, está Miguel España, está Cristóbal Ortega. De América creo que nada más Cristóbal Ortega. Y la memoria no en España. Y Alfredo Pérez. Y Alfredo Pérez. Y Alfredo Pérez que no está jugando, ¿sí? Y de Pumas Aste. Aquí viene Pumas otra vez. Pumas sigue en lo suyo y América en lo suyo. Ninguno se ha salido de lo que planearon. Ninguno se ha salido de su estilo. Minuto 15. Pumas sigue atacando. América sigue esperando. América sigue defendiendo. Alberto García Aste, Juan Hernández, uno de los laterales más rápidos del fútbol mexicano. Así cortado. Está Tena. Está Cristóbal. Y Domingo. Son los únicos tres de aquella final de Querétaro. Miguel España. Luis García. Está que le manda para el equipo de Pumas. Aprovecho para que me comentes algo Alberto Fabio. Bueno, pues ya comienzan aquí los gritos de Carlos Miló hacia Cecilio en forma, pero en verdad, desesperada para que no afloje la marca y para que cubra todo ese sector del terreno de juego donde se está moviendo precisamente David Patiño. Cambio de juego de Claudio Suárez. Siempre tiene Pumas alguien a quien tocar. Ahora es Roberto Medina por allá. Esto es lo que le está ayudando mucho a Pumas. Siempre encuentran un hombre al que entregar el balón. Ah, qué buen pase a Patiño. Qué buena salida de Adrián Chávez. Qué buena jugada. Muy buena la intención y muy bien. Oportuna Chávez. Estaba distraído Patiño, ¿eh? Si está más atento Patiño en la jugada, la controla. Se anda bien Toninho, que la regresa de primera. Otra vez la marca ahí sobre Toninho. Lo marcaron, lo apretaron. Pumas puede venir aquí en el contragolpe, Patiño. Al centro va Luis García. Patiño encara y es hábil, recuerden. Atrás viene Aspe. A él le tocan. El Aspe. No es la telemal. El que ha tenido una tarde tranquila es Ernesto García, porque estás atrás de la portería de Jorge Campos. Cuando sus jugadores, sus compañeros, fallan al momento de disparar, también habría que hacer notar que Ricardo Ferretti, pues siempre se ha hecho presente en las finales con goles. En la final del 80-81 con Cruz Azul marcó un gol. Fue el 2-1. Fue el 2-1 y también en la final de Querétaro, allá en la correcidora hizo el 2-1 para Pumas. Hizo otro gol en finales para Ricardo Ferretti. Tiene razón Ernesto, estamos uno por cero, favor Pumas en el global 3-3. Santos tiene que tener más participación en el encuentro de Santos, ahí saliendo de atrás. Un juego con mucho talento. Edou, doble marca. Grisio dice adelante. Aquí sí me parece que no había falta. Y Cuba recupera como que Edou, como que Santos, hasta el momento está muy abajo de su nivel, ¿no? Sí, esto que es lo que me pude comentar. Ramos, da la impresión de que la América todavía no se mete al partido. Pero no solamente tácticamente, sino anímicamente. Los jugadores de América están como pasmados, como que no se han soltado. No les han prestado mucho la pelota, está tocando el Pumas y está jugando al ritmo que le conviene. Y el América no sale de su asombro todavía, no sabe manejar el partido. Viene Luis García en el balón de Aste dentro del área, le marca Rodón. Toca atrás, todavía Vera. El disparo, muy bien, ya lo sabe. Una gran llegada de Pumas y muy bien el arquero. La jugada era con Aste, pero muy bien Vera también corrió por si pasaba el balón y la prendió. ¿Sabes qué me parece? Que el equipo de América, vamos, dentro de su planteamiento jamás esperaron un gol tan rápido y como que apenas están empezando a entrar al juego. Lo que pasa es que ya son 10 minutos de que les anotaron y no han variado su sistema. No han variado su ritmo, ni siquiera su esquema. Y en consecuencia va a ser muy difícil que con balonazos largos corpengan una defensa que tiene siempre uno y dos hombres de más. Saga y estos niños están totalmente abandonados a su suerte. Que va a ser difícil que el esquema lo cambien, ¿eh? Porque viene planeado ese de antes, pero cuando menos que empiecen a tocar mejor. Y este es peligrosísimo, este niño al que le cometen falta. Desde esa distancia, el que le pega fuerte del equipo de América es Rodón. Le pega con mucha potencia al defensa central de América. Jorge Campos coloca su barrera. Tres hombres tienen que ir un poco más atrás la barrera. Tratan de sorprender y el único sorprendido es el Santos, que se precipitó. Se mandó balón hacia afuera y seguimos en lo mismo. América no se encuentra. América todavía no entra al partido. Esa es la realidad. ¿Qué más? Falta. Satisfarca, Ernesto, gracias a la portería. Sí, sí, alcanzó a pegar, sale a Jorge Campos. Ya le va a pedir distinta. Pero no se pudo frenar, pero le alcanzó a pegar. Ya se cerca el árbitro de Rodrigo. Y le dice a Jorge Campos que se levanta. Sí es falta, pero es... Vamos, le alcanza a pegar con el muslo. Ságuer no es un jugador malintencionado. No se pudo frenar y hubo el choque. Se dan la mano con los deportistas que son y no hay más problemas. Lo pegó justo con el muslo, ¿verdad, Ernesto? Sí. Y es que no se alcanza a frenar como tú, dice Raúl. Sí, es un jugador limpio este, sabe. Campos. Santos pedía que se salió del área. Campos en el despeje. Saconazo de Vera. Sale Alejandro Domínguez. Y sale buscando tocar a Santos. Otra vez Pumas. Roberto Medina. Y empiezan con Ferretti, que es un hombre que acompaña muy bien. Y siempre por el lado izquierdo, Aste. Por el lado derecho, Patiño. Vera. Ahí, atrás. A donde va a aparecer ahora para buscar el balón. Y en el fuera de juego encontramos a Luis García. Minuto 20. Estamos 1 por 0 ganando el equipo de Pumas a la América. Edu, vean a dónde vino para tener el balón. Es lo que necesita América. Que sus jugadores de toque, que sus jugadores de talento empiecen a agarrar el balón. Saque de banda dice Arturo Egricio, que es para el equipo. América, tú estabas muy cerca, Antonio Moreno. Ok, la banca se paró en pleno de los Pumas para decir que era al revés. ¿Y tú cómo la viste? También, eh, la verdad. Domínguez. Otra vez Santos. Cada vez busca participar más. Por poco le roba Patiño. Cristóbal. Buscando a Córdoba, que también trata de ir un poco más al frente. Viene América, Juan Hernández. Por lo pronto ya América está apareciendo. Es una zona en donde puede hacer daño. Campos. Y recupera a Jorge Campos. El solito se iba a meter el problema. Es el consentido de Pumas. La señora perdón en la cara de tensión de Campos cuando hacen la toma de cerca. Hay mucha tensión en los jugadores tanto de América como de Chile. Ahora, lo que pudiera ser peligroso para Pumas es caer en ese ritmo. O no ritmo que está siguiendo el equipo América. Que caminando, caminando ya llegó a pisar cancha de Pumas. Juan Carlos Vera. Se mueve Luis García. Aparece Luis. Intentó la querería. El taconazo. Y hay que darle su mérito al jugador de América que era Rodón. Que la adivinó. Porque entraba Patiño solo. Y lo iba a dejar de frente. La jugó muy bien Luis García y muy bien Rodón también. Es muy difícil que se presentara una final con dos equipos también que llegaron a América y Pumas. Alejandro Domínguez y Santos. Hace intentos ahora América de salir un poco más. De ir un poquitín más al frente. Le ha pasado mucho trabajo a América de tener balones adelante. Juan Carlos Vera en medio de tres. Este es Cecilio. De las pocas veces que aprieta la marca. La apretó América ahora con Juan Carlos Vera. Cecilio Juan Hernández que suelen ser dos grandes extremos. No han ido al frente. Toninho en medio de tres. Falta. Toninho en ocasiones lucha contra dos o tres. Y le cuesta mucho trabajo. Tiene para cobrar Santos. Muy difícil para un disparo directo. Entonces habrá que cuidar a Zague. Habrá que cuidar a Edu. Habrá que cuidar a Toninho. Tres grandes cabeceadores. Y también a Rodón que se incorpora ahora. Esto lo sabe Jorge Campos que es un arquero que sabe salir. Se coloca un par de metros adelante de la línea de meta. Buscando si es necesario hacer su salida. Pero no hay necesidad. Cristóbal fue con todo y por eso ganó el balón. Es importante. Vieron ustedes como cuando Juan Hernández trata de hacer la jugada. Llega Roberto Medina y llega Asco también. Tumas trata de hacer el tres min siempre con más de un hombre. Y eso le da ventaja. Saga de primera. No se dio cuenta nunca a Córdoba que le iba a caer ese balón. Y ese es Carlos Antonio Santos. Alargó demasiado. Sin embargo tiene el saque de banda. Está Cecilio para que le entregue el saque de banda. Ahora Pumas es el que está atrás con todo. Esperando, descendiendo. Buscando una salida en contragolte. Que es algo que maneja muy bien Pumas. Campos nada más hace la pinta. Y aprovecho para escuchar nuevamente a Alberto Padres del Toro. Bueno, hace un rato en una jugada que no se entendieron. Cecilio de los Santos y Edu comenzaron a discutir los dos. Sobre todo recriminándole más Edu a Cecilio. Así que pues habrá que tomar también en consideración esto que algunos jugadores del equipo de América están perdiendo un poco la cabeza. Lo peor que le puede suceder es disgustarse entre ellos cuando más serenidad deben de tener para tratar sobre todo de meter al América en el partido. Un minuto 25, nueve falsas. Pumas cuatro, América cinco son los que se han cometido. Miguel España tocando bien. Y entre por esa zona hay un hombre libre recibiendo. Otra vez fue así. Aspe, Pire Vera, Pire Luis García está bien fuera de juego. Por eso no le tocaron. Juan Carlos Vera con esa tranquilidad aparente que tiene. Pero velocidad para pensar y para tocar el balón. Ya vieron ustedes lo que sucedió. Pues este es un marcador que con un equipo con las similidades que tiene el América no da tranquilidad a nadie. Y me da la impresión de que Pumas bajó su ritmo y está dejando hacer al equipo América. Alejandro Domínguez. Le puso Carlos Milogro de Central y lo ha hecho bastante bien. Sague. En esa zona es difícil para Sague. Sague con espacios. Y hacia adelante es peligrosísimo. Domínguez. Rodón. Ahora Pumas espera. Santos. Rodón. Le cuesta trabajo. Tienen que tocar otra vez a donde iniciaron con Domínguez. Ahora la gente de América está bien marcada. Aquí un muy buen movimiento ahí Córdoba para quedar libre. Obligando inclusive a regresar a Luis García. Pero ya robaron. Y aquí viene Pumas en el contra 20. Azte va por el lado derecho. Apoya a Luis García. Apoya a Patiño. Busca más. Te quedó un poco. Un poco. Alto el servicio. Y este es Cecilio de los Santos. ¿Cómo está la banca de la América? Francisco Javier González. Bueno pues mira Raúl. Hasta el momento no hay demasiados gestos. Pero comentaba cuando cayó el gol de Ricardo Ferretti. Haz de cuenta que vieron un saque de banda. Nadie se movió siquiera. Instrucciones muy difíciles de darlas. Carlos Villaloc ha dado una a Cecilio de los Santos. Que se abra y vea muy bien la marca sobre David Patiño. Y a Córdoba van tres veces que le llama. Pero no le escucha Córdoba. Esa es la dificultad de dar indicaciones. Pero es decir relativamente tranquila pues la banca de la América. Ahora fue una de esas pocas veces en los dos partidos que el arquero Adrián Chávez sale entregando el balón a sus defensores. Adrián Chávez desde el primer encuentro con la Rosa Miguel Mejía Barón. Ha salido con despejes largos. Y eso le facilita a la defensiva de Tumas. Que nada más espera que a desea. O en ocasiones es tan largo el despeje. Y hasta Jorge Campos lo agarra con tranquilidad. Ya le hice una indicación ahí a Alex Ramírez de que le entregara el balón para salir tocando. Para salir jugando. Juan Carlos Vera. Roberto Medina. Ahora se mueve. Y en Ferretti se mueve España. Es Ferretti. Lo que está solo ahora en el otro lado es Claudio Suárez. No tiene prisa. Tumas toca, se acompaña. Buscando que América salga un poquitín más y encuentre en un espacio. Ahí va Claudio Suárez. Lo acompaña España y patina. Ferretti fue el que recibió. García Astor. Este busca ser un poquitín más vertical. Otra vez Ferretti. Y ahora Juan Carlos Vera. Vean a Juan Hernández cómo sale. Muy buena. Y Vera la juega bien. Sigue Vera. Tanto se auxilió a su defensa. No falta de Vera, sí. No lo hizo la marca, pero estaba muy cerca Arturo Bricio. ¿Y tú estás cerca también, Alfredo Ruiz? Bueno, árbitro que no se hace notar en un partido. Hasta este momento creo que ha sido correcto el señor Arturo Bricio. Muy cerca en las jugadas. Y dos apuntes. La participación del joven Córdoba, como decía Francisco Javier, desde la banca. Parece ser que se ha perdido el joven Jesús Córdoba. O sea, con esto queremos decir que le está haciendo falta a Farfán, Alfredo. Pues sí, de alguna manera hay dos o tres ocasiones en que el mismo Cecilio le dice a dónde debe correr. Flota en medio campo, pero no marca. Y eso lo está desesperando a los jugadores de la zona defensiva del cuadro de América. Sí, Farfán andaba muy bien. Otra vez a América con Edu. ¡Oh! Le marca. Tiene que tocar atrás con Cecilio. Le cuesta mucho trabajo salir a América. De las pocas veces que parece un Cecilio al delante. Aquí viene Cecilio por esta zona, es muy peligroso. Tiene que tocar, claro, para Edu, que llegaba un poquitín largo. Pero ya América intentó una jugada de inteligencia. Ahora Patiño. San Carlos Vera. Luis García. Azte, balón para Patiño. Luis García va solo al frente. Ya regresó muy bien Juan Hernández, tiro de esquina. En el tiro de esquina regresa toda la gente de América. Se va a quedar. Ahora se quedó también tu niño y sabe. Y se quedan cuatro. Tumas no tiene sorpresas, ¿eh? Cuatro se quedan para cuidar a dos. Tumas sabe perfectamente que en un contragolpe, América es peligrosísimo por la velocidad de sabe. Y también por la velocidad de tu niño. Y cuatro marcan a dos. Juan Carlos Vera. Nada más hay dos de Pumas para buscar el remate. Ahí está el tiro de esquina. Edu. Otra vez Pumas. Claudio. Tuca. Muy atrás. Tenía Miguel España y no lo vio. Van al otro lado. Ramírez Perales tiene cerca Roberto Medina. Y América otra vez espera. América aguanta atrás. Balón largo. Cecilio. Minuto 30. Ha avanzado un poquitito el partido en los últimos 10, 5 minutos, ¿eh? Juan Carlos Vera. Luis García hace su movimiento. ¿Quién aparece libre ahí? Roberto Medina. Siempre alguien por el lado izquierdo. Roberto le pega. Me tapó bien Juan Hernández. Y por eso pusieron hoy a Roberto Medina. Porque le pega bien del Efe. Aspe. Sacó el centro. Patiño intenta. Ahora fue Cecilio de los Santos. Y aquí puede ser Toniño. Estas son las que busca Toniño. Abraham Nava. Falta de Toniño bien señalada. Y Nava va a encarar a Toniño. Y aquí te escucho Antonio Moreno. Y rápido llegó Arturo Bricio. Que con el chalfrego ha seguido muy de cerca las jugadas. He gustado en especial en jugadas de choque a Nava y España. Honestamente yo creo que las declaraciones y todo lo que se le dio en la semana después del partido. Estas son cosas que pesan. Tratan de entrar con los brazos atrás. Tratan de evadir el choque. Sí le dio Carlos. Pero como que nada puso un poco más de su parte. ¿No? Para impresionar a Bricio. Así es. Por lo pronto el señor Bricio habló con Toniño. Y dijo tranquilo. Me parece que el señor Bricio está haciendo un arbitraje bastante. Bastante conocida a todo discreto. Pero además eficiente y muy en su lugar. Bueno pues. Ahí está Cecilio cruzándose el partido. Hagan ustedes de cuenta que el que necesita los goles es Pumas. Cuando es al revés América sigue esperando. Sigue esperando. Si el primer tiempo acaba así. América tendrá que cambiar. Porque así se ve difícil. Que pueda ser un gol. Porque está muy bien ubicado Pumas atrás. Para cuidar el contragolpe. Que es lo que buscaría América. Pumas ya no va a abierrar tanto. Porque es un gol de ventaja. Ahí se lancó. Juan Carlos Vera metió el brazo. Porque dijo. Ya no llego nunca. En el servicio de Luis García. Que más me pareció a mí Javier. Un centro que un servicio. Pero un disparo. Sí. Efectivamente. Viva con muchísima potencia. Juan Carlos Vera iba agregando bien. Pero no podía llegar jamás a ese balón. Te quiero comentar Raúl. Que más de 30 minutos. De que llevamos este primer tiempo. Carlos Milog no se levantaba una sola vez de su banca. Miguel Mejía Varón le presenta a Probeza. Llama al TUC. Le da algunas indicaciones. Carlos Milog sigue ahí. Sentado. Sismo verso. ¿Qué señalé por allá Arturo Díaz o Ernesto? Ernesto. Puede toniño a Ramírez Cerado. Perfecto. Es muy difícil que se nos vaya algo. Si tenemos uno atrás de cada portería. Hacia el área penal que defiende el campo. Sueño. Hacia el área penal de Chávez Javier. Y en el centro del campo, allá abajo, Alberto Favre. Esta es la banca de Pumas. Miguel Mejía Varón con el preparador físico. Ariel de pie. Una de las cosas que puede ayudar hoy a Pumas. La preparación física. Bueno Raúl. Si cuando iniciara este partido. Teníamos que exigirle a Pumas. Que fuera a buscar el campeonato a través de goles. Me parece que ahora. Que este marcador favorece a Pumas. Es América que tendríamos que exigirle. Que fuera un poquito más ambicioso. Que fuera un poquito más futbolista. Más futbolístico. Más futbolero. Aquí viene Pumas. Otra vez. Tiro de esquina. El balón se va. No. Bricio estaba cerca. Dice que es a que denota. Y el problema para mi gusto de la condición física de América. No es culpa de Carlos Milok. No es desde antes. Ya está en Yugoslavia el culpado. Eso fue algo que señalamos desde el cambio. Que era un equipo que no andaba bien. Ni física ni futbolísticamente. Y pues poco a poco se hizo un buen trabajo. Pero al parecer en lo físico faltó un poquito más de tiempo. Le ayudó mucho las concentraciones que tuvo América. Eso que ni qué. Eso fue parte vital. Para que llegaran mejor físicamente. Aquí pierde Cecilio. Y el saque de bandas otra vez para el equipo de Pumas. Hay algunos detalles significativos. Fíjate. Toninho ha realizado tres faltas en las poquísimas ocasiones en que ha participado. Hace un momento desperdiciaron un tiro de larga distancia. Tontamente. Ahora Cecilio pierde una pelota fácil. Si los va sumando. Te da el resultado del estado anímico de la América en este momento. Y su ritmo. Nos indican que América no está. No está en una final de campeonato. No es este su ritmo. Hay que pedirle más a este gran equipo que ha demostrado en otros juegos. Diferentes características. Hoy es cuando hay que demostrarlo. Si podemos decir que América atrás sigue marcando bien. Que sus hombres se aplican. Juan Hernández, Cecilio, Alejandro Domínguez, Rodón. Que Cristóbal ahí en el medio campo de Cecilia. Pero de ahí para adelante América todavía no aparece. Ni siquiera en balones filtrados buscando contragolpes. Raúl. Sí. Mira, hay una indicación de Carlos Dino que es algo que se refiere a una cosa que comentaste. Le ordeno ya. Habría que no salir jugando el balón. Que mande lo más largo que pueda sus espejes. Bueno, pues esto es, para mi visto, algo en donde puede tener facilidad Pumas. Ahora aparece Cecilio. Es la oportunidad. El disparo, Campos. Y después despeja Ramírez Cerales. Y sale Juan Carlos Vera, llevante Rodón. Es la primera llegada de peligro de América. Y hay que hacer la aclaración de que llegaron con un lateral. Porque es la primera vez que Cecilio llega hasta esa zona. Muy bien, Campos. Le faltó potencia. Pero a ver si con esto América regresa al partido. Aquí viene otra vez América. Ahora con Santos. Buen servicio. No, demasiado largo. Demasiado largo. Ahora Santos ha tenido dos. Y ha soltado dos. También está nervioso Campos. Unito treinta y cinco. Ha habido trece faltas. Me dice Cuenes de Barriga. América ocho. Pumas cinco. Pumas sale tocando. Miguel España. Este es Claudio Suárez. Y otra vez empieza Pumas a intentar lo suyo. Aunque ya desde hace algunos minutos lo intenta, más no lo realiza. Está perdiendo algunos balones Pumas. El saque de banda será para Juan Hernández. Por aquel lado. Este es Alberto Garciaste. Listo tres goles al América en la primera vuelta. Aquí en el partido de liga. Rodón Domínguez. Y ahora América como que empieza territorialmente a dominar. Y si América es en esa zona, tiene que ser más peligroso porque tiene buenos jugadores. Santos dio adelantado. Jorge Campos lo intentó. Le pegó mal. Pero la buscó. ¿Quiere agarrar adelantado o no? Te escucho ahí atrás, Ernesto García. Sí, quiere agarrar adelantado a Jorge Campos. Y la jugada anterior, Raúl, en el tiro de Cecilio, fue también oportuna la intervención de Abraham Nava, quien incluso le dice a Jorge Campos, calma, calma. Está viendo también un poco nervioso a Campos. Entonces, cada rato voltea Abraham Nava a Campos y le dice calma. Bueno, pues estamos por ahí del minuto 37. De la primera parte, la América está cayendo 1 por 0 con Pumas. En el global están 3 a 3. Gol, Ferretti al arrancar el partido. Por ahí del minuto 3, 4, un golazo. Al 6, exactamente. Otra vez América. Vean a tu niño, sabe salir de esas situaciones. Intenta con el balón largo. Vean la velocidad que tiene. Es un hombre que parece no tener tanta velocidad. Y sigue, lucha y consigue el tiro de esquina. Yo le había comentado que por momentos tiene cosas de Cadiño. Algunas. Cadiño está aquí en el estadio. Como está Dora. Como está José Luis González, Adón Padilla y jugadores de Pumas que siguen de cerca a este equipo. 2, 4, 5, 6, 7 de América buscando un remate para cobrar Santos. Aquí está el servicio. Campos se queda. Toninho remata. El balón se va. Tiro de esquina por el otro lado. Tiene jugadores muy altos América y eso trata de aprovechar. Ahora para ejecutar el tiro de esquina. Por el otro lado viene Córdoba. Y Carlos Antonio Santos. No va a buscar el remate que era atrasado por ser un rechazo. Aquí está Córdoba. Muy abierto. Muy, muy abierto. Sale así Roberto Medina. Pero ya no controla el balón en esa zona Pumas. Poco a poco América ha ido mejorando. Poco a poco América ha ido creciendo. Balón que se va. Balón que se va. Y Santos que es uno de los hombres que cuando está en forma puede definir muchas situaciones. Hasta el momento no ha dado una. Está jugando casi casi caminando y no tiene la mente Santos hoy en este partido. Porque esta jugada nos demuestra que no está en tarde Santos. La Liguilla es la primera vez que América juega en la tarde. Uno se ha jugado tres partidos con tres victorias en este horario. Ferretti. Otro balón largo. Otro balón perdido. Hay desconcierto en las filas de Pumas. Se levantan Mijia Barón, Toño Moreno. Sí, estamos de este Mijia Barón que ya está en el carril dos y tres. La alterna porque al contrario a Carlos Miloc. Mijia Mijia Barón ha estado de pie todo el partido. Y ahí lo ven como se va acercando cada vez más al terreno a juego. A Tuca le pidió que apoyó un poco más con la banda izquierda a Claudio Suárez. Ya que por ahí el América ha llegado varias veces. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que Pumas, lo de Pumas es esto. Tocar el balón. Entonces, si empiezan a tirar balonazos, pues pierden efectividad y le facilitan a América. Como América también debe de agarrar Santos y Edu y tomar la manija porque son los que saben, los que pueden crear peligro. Pero vean otra vez Pumas equivocando. Desde hace un buen rato Pumas le salió del partido. Esto es lo que tiene que aprovechar América para meterse ahora bien en ese cilio. En medio de dos, fuera de juego de Sague. Esto ya no cuenta, fuera de juego de Sague, bien señalado. De aquel lado está Alfredo Gacho, que ya lo señaló. Ahí está Sague. Lo ubicaron adelantado. Otra vez Terreti. Servicio. Ahora no es un servicio a donde caiga, sino buscando al costado de Patiño, que lo marca Córdoba. Parecía salir ahí. Pero el balón se va y el saque de meta es para el equipo de América. ¿Vean sabe? Tiene un poco de prisa y aquí lo demuestra. Rodón. Minuto 40. Pues es que trabajo encontrar un compañero para tocar. Eso también. De otro niño y se anticipó muy bien Ramírez Perales. Y ahora nada. Otra vez Pumas. Perete Pumas quiere otra vez agarrar seguridad en el coque. Y están intentando eso. Están intentando salir así. Ahora es Miguel España. Luis García. Y empiezan a buscar tocar otra vez. Es lo que les ha dado resultado. Está lo único que le ha faltado a Pumas es ser un poco más vertical al llegar a la última zona. Terreti. Y atrás Campos. También esto Carlos es porque se ha aplicado más la defensiva de América en la marca. Sí, pero fíjate. A mí me da mucho la impresión de que Pumas cayó en el ritmo del equipo América. O podemos decir que el gol en lugar de beneficiar al partido como que lo atentó. Porque no está respondiendo América y Pumas no está yendo por más. Sí, pero aquí hay una situación muy importante y muy especial, ¿no? Que Pumas gana el partido. Pumas no gana. Si gana el partido y gana el campeonato con este resultado. Entonces, pues ellos manejan de acuerdo a esa circunstancia. Claro, sin renunciar al frente como ahora con Asper. Asper. Parecía mano, no parecía. Es mano de Alberto García. Estaba muy cerca Alfredo Ruiz. Se da una mano. Ahí controla Alberto García. Asper. El árbitro de nueva cuenta muy cerca. Y hace sonar su silbato. Y ahí se termina la posibilidad. Hace ya un buen rato que Universiano llega con claridad al marco de Adrián Sávez. Pero la defensa de Pumas obligó a sus dos atacantes, que son Tonino y Sávez, a regresar porque salieron a jugar al juego. Y esto lo van a hacer comúnmente. Con todo respeto, yo pienso que los espejes largos de Sávez son entregar balones. Pero pues allá ellos. Sávez le reclamó ahorita a Adrián Sávez. Y Adrián Sávez volteó a la banca y le dijo a mí lo que hago. Usted quiere que despeje largo. Y Sávez me dice que salga con balón controlado. Y Sávez, perdón. Y Miloc golpea y le dice a Sávez igual, pero no tan largo. Ah, un poquito menos largo. Fuera de juego. Ahora lo hace muy bien América. También en una ciudad en donde Pumas ya intentó en tres ocasiones con Ferretti. La defensa de América muy vivo se adelanta en tiempo fuera de juego. Juan Hernández y Edú. Córdoba hizo un buen movimiento para recibir libre. Y otra vez tiene Carlos Antonio Santos. Por ese lado y por donde es más peligroso. Eso parecía falta de Ferretti obstruyendo. También me pareció ahí que cruzó el cuerpo para obstaculizar el paso a Santos. Tuca con Luis García. También parece falta de Alejandro Domínguez y la señaló Arturo Gris. Sí, está cerca de ahí, Javier. Sí, muy muy cerca. Y capaz Karen Domínguez reclama que se quedó con el balón. En efecto, le dio el balón, pero también de paso le dio a Luis García, que ya se incorpora y no hay necesidad de más. No, sí es falta. Se queda con el balón, pero sí es falta, Karen. Y para mi gusto hasta de tarjeta amarilla, porque era por atrás y a la pierna de apoyo. Y esos son jugadores que se han estado marcando como amonestación. Alberto García Aste, Juan Carlos Vera. Ahí nos señalaron cuando Aste cayó. Viene Juan Carlos Vera en medio de dos, quiere salir. Falta. Estamos llegando ya al final de la primera parte. Un par de minutos quedan de este primer tiempo. Y me parece que va a haber una larga plática con ambos equipos ahí. Porque esto se maneja de acuerdo a las circunstancias y a lo que beneficia. El marcador, porque es el título, Ferretti. Aste. Le pega fuerte, por eso sale Juan Hernández. Y espera a Medina, que se había quedado muy atrás. Y Ferretti va a acompañar. Pumas ahora trata. Por ahí falta a Osagio. Lo vamos a mostrar ahora a ver que sale. Está la primera tarjeta para Saga de la América en el minuto 44 con 25 segundos. Por esa falta cometida en el medio campo. Ahí está cerca Juan Carlos Vera. Y Saga pues dice, caray, no es como para una tarjeta. Sin embargo, Arturo Bricio ya se la ha despachado. Saga respetuosamente con las manos atrás de la espalda. Pero la tarjeta de amonestación, ahí la tiene ya. Es raro que Saga haga esto, pero fue justa la amonestación porque sí cometió la falta. El balón había pasado, la pierna siguió y golpeó al jugador de Pumas. Entonces, me parece que Bricio está en lo correcto. Hasta el momento ha hecho un buen arbitraje Bricio. Simplemente para recordar que también Saga fue el hombre que chocó con campos en aquella jugada. También estuvo un poco al pilo del reglamento. Pero está con choques y choques, era monestación, ¿no? Y ahí está Tuka. Es el minuto 45 de la primera parte. Mi curiosidad es cómo jugará el segundo tiempo América. Esa es mi curiosidad. Y la mía, Raúl, es ver si aguantan a Santos, que está como fantasma en la cancha. Es un jugador de mucha clase, de mucha calidad, que te puede definir en una jugada, un partido ciertamente. Pero su rendimiento en esta primera parte ha sido prácticamente nulo. Aquí viene Pumas otra vez con... Ahora nada. Esta es la Juan Carlos Vera. Este la cubre muy bien. La Márquez de Córdoba. Se acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo. Ahí Alberto Fabri tiene muy cerca a Miguel España. Adelante, Alberto. Gracias, Raúl. Bueno, pues vamos a platicar brevemente con Miguel España. Miguel, un gol que le está dando a Pumas el manejo del partido, aunque luego tuvieron que recurrir otra vez al toque para agarrar la manita. Sí, así es. Sabemos que las pelotas en media cancha son la muerte. Tenemos que salir muy seguros. Esto no quiere decir que nos vamos a echar atrás. Indudablemente, entre menos ellos tengan el balón, pues prácticamente nosotros tenemos más oportunidad a meter un gol. Gracias, Miguel. No, pero hasta luego. Bien, pues vamos ahora con la pauta comercial y regresamos. Tiene error que haría el segundo gol que los mataría. Sin embargo, lo que le está faltando al Pumas es un segundo gol, José Luis. Y lo va a tratar de conseguir, porque si no, estos 45 minutos que faltan serán los más largos de 38 partidos más la leguilla. Bien, nos vamos ya hasta el Palomar de Ciudad Universitaria. Allá está José Ramón Fernández. Adelante, José Ramón. Bien, aquí estamos, señores y señores. Antes de regreso, nos saludamos con mucho gusto nuevamente. Ya está Pumas en la cancha, ya está también América en la cancha. El árbitro Arturo Grisio, los abanderados, José Antonio Garza de Ochoa. Y también Álvaro Grisio, la exhibición de los hombres de la familia Trujillo, que siempre da una exhibición feminística. Ahí está Arturo Grisio, que ha estado muy bien, impecable en la primera parte. Y el segundo tiempo de la gran final. Los últimos 45 minutos definitivos posiblemente, porque para que haya tiempo extra tendría que darte el marcador de 3-2 favorable a Pumas. Y está ganando Pumas 1-0 con el gran gol de Ferretti. Por lo tanto, marcador global es 3-3. Juan Carlos Vera toca el balón. Empieza la segunda parte, moviendo el equipo de Pumas. García Aspe intenta pasar, va a alcanzar la pelota. Toca al centro. Pero despeja muy bien Rodón, que ha estado muy bien atrás. Y después Universidad vuelve a recoger el balón. Se le escapa la pelota ahí, peligrosamente, a un jugador de América. Y en mano. Marcando bien el equipo de Pumas. A la salida de este segundo tiempo. Toninho, siempre cubriendo la pelota. Toninho, después está, que se hacen bola los jugadores de Pumas y de América. Sale América con Toninho. Va España a la marca. España, Toninho. Entre dos. Le pegaron a Toninho. Abajo. Abajo le dio Medina. Y la falta fue clara. No hay cambios, ¿verdad, Francisco Jalino Sález? No, ninguna partida de América sale exactamente igual que para el inicio del partido, José Ramón. ¿Igual por Pumas, Toño? Exactamente, José Ramón. Los Pumas con los mismos hombres. Muy bien. Vamos a ver, esta jugada es peligrosa para el equipo de Pumas. Santos va a tocar el balón donde hay tres, cinco jugadores de América dentro del área. Seis ahora. Santos toca. Cabezazo en la defensiva de Pumas muy bien atrás. Y sale Pumas ahora por velocidad con Vera. El toque para Luis García. Aguanta Luis García. Se ubica rápidamente América atrás. No sorprendió Pumas. Cambio de juego hasta Vera. Vera toca primero. Es una García Aspe. García Aspe trata de llevarse la pelota. Lo consigue. Rebota el Chávez. El balón. Vera lo tiene. Toca Vera. Chávez busca. Buñetazo de Chávez. Salvando bien América su posibilidad en esta jugada del equipo de los Pumas de la Universidad. Que se vieron cerca de marcar el segundo gol. Balón de Cecilio Dos Santos. Pelotazo simplemente. Miguel España controla. Pelota atrás para Campos. Tiene la vista allá atrás. Perrezo García. Sí, García Aspe le ganó muy bien la pelota a Adrián Chávez. Pero Adrián Chávez también recuperó muy bien por lo alto y alcanzó a sacar la pelota. García Aspe fue con todo. Bien con todo sobre la pelota para conseguir el segundo gol de Pumas. Pero Pumas ha entrado con todo. Vamos a ver. Luis García tocando el balón. Moviéndose de aquel lado. Tuca Ferretti, el hombre del gol. Ferretti. Bien. Cabezazo de la defensiva de la América. Y el despeje. Después hay un empujón. Claro. Pero Pumas ha empezado a empujar sobre la portería de la América. Tal y como lo ha hecho en el partido anterior y ahora en la primera parte. Los primeros minutos del encuentro Pumas ha empezado con un gran ritmo. Ojalá que esto sea la tónica de toda la segunda parte. Ojalá que América despierte. Y ojalá que Pumas también vuelva a tocar su balón. A utilizar ese ritmo. Ese ritmo excelente que mostró en el estadio Seca. Y prácticamente a lo largo de todo el torneo. El sol ha salido. Hay un ambiente extraordinario. Ciencia universitaria. Un marco esplendoroso. Y solamente hace falta un poquito más de goles. Y quizás también un poco más de fútbol por momentos. Vamos a ver a Edu tocar la pelota. Aquí aparece Domínguez. Trata de filtrar para Sague. Cuesta muy bien a Ava. Haciendo una cobertura perfecta a Brannava. Y después mete un pelotazo malo. Toda la banca de la América se ha levantado, Francisco. En efecto, José Ramón. Salvo Gabriel Farfán, el arquero suplente. Todos los jugadores de campo se han incorporado. Creo que es muy claro para tener listo a cualquiera en caso de que Pumas meta un segundo gol o de que América meta el suyo. Pumas ha ganado dos títulos de liga. En América ha ganado 11 títulos. El récord del fútbol de México pertenece a la España con 13 títulos. Chávez hace una jugada rara ahí. Pone la pelota en el suelo y sale con un balón largo para buscar que Pumas no meta en fuera de lugar a los jugadores americanistas. Santos. Se ve que practicaron mucho esa jugada en el medio tiempo dado que se enojaron algunos jugadores. Bien marcado de duro el balón por Miguel España. Muy limpio en la jugada, Miguel España. Haciendo bien la jugada. Balón para el equipo de los Pumas de la Universidad del Saque con Roberto Medina. Fíjate José Ramón, si a los entrenadores les echan hacia sus bancas, valga el término, cuando se adelantan. Los jugadores de América tendrán estar calentando atrás en donde hay una zona de paso y no ahí sobre el tartán. Lucas Ferretti con buena posibilidad para Patiño abriendo la pelota a la universidad. Cecilio la marca. Patiño puede hacer la jugada. Es muy rápido Cecilio. E hizo muy bien la cobertura. La quiso hacer Patiño, un autopase. Y fue difícil. Saga aparece solo. Ahí es donde puede crear daño Saga. Miguel España corre para cerrar el cambio de juego. Nava se cruza muy bien. Edu se quedó corto. Y Nava sale tocando el balón. Luis García. Balón a la punta para Patiño. Ya se movió Tuka Ferretti. Ahí va Tuka a recibir. Se apoya en Claudio Suárez. Suárez en Miguel España. Empieza a entretejer el balón Pumas. A tocar por todos lados. A mover el balón. Juan Carlos Vera trata de arrancar. Ya lo vio Miguel España. No toca Miguel. Cambia la jugada toda para Roberto Medina. Se enfrenta a Santos a la marca. Y ahora hasta el otro lado el balón. No le presta la pelota a Pumas. A América. Cinco minutos de juego. 1-0 Universidad. Luis García estaba solo. Solo pero en fuera de lugar. Bueno, tiró. En fuera de lugar. Bien marcado. Bien señalado. Y fíjate la señal que fue Luis García. Es que le habían salido a dar con todo. Y si no salta, lo hubieran ensartado ahí. Fue muy vivo Luis García. Quizá ya se había estado en fuera de lugar. Y evitó la llegada. Que precisamente en este momento le está llamando la atención a Asturo Grisio. A Adrián Chávez. Había ido a darle con todo a Luis García. Tenemos el resultado del Mundial Juvenil. México perdió dos goles a uno frente a Portugal el día de hoy. Fue eliminado México en los cuartos de final frente al país. Tampos gana bien la pelota. Tenemos la edad promedio de los equipos. Con la alineación inicial. Lógicamente 25 y medio. Va a ser menos de Pumas. De Pumas, América 27. Hay más experiencia en el equipo de América. Pero está nivelado. Buen balón de Fancanos Vera para Patiño. Pica Patiño. Ya desbordó. Entra al área Patiño. Puedes entrar. Atrás el remate. Chávez la tiene. La suelta. Está ahora rápidamente América. Se quedó Luis García corto en la jugada. Y también García hace. Y Córdoba finalmente se le convió el balón hacia afuera. En un desborde muy bueno de Patiño. Tirando el centro hacia atrás. Ayer no. Qué buena jugada ese Patiño. Mete el centro. Ahí aguantando a su último instante. Y es cuando justamente García. Filipe García no logran quedarse con el balón. América está consiguiendo ahora tiro de esquina. Perdón. Pumas. América se dio tiro de esquina. Cerca de la pelota de Juan Carlos Vera. Vendrá Tupa Ferretti para enviar la pelota al área. Ya está listo un cambio. Francisco Javier González por parte de América. Así es. Ahora vamos a dar Guillermo Huerta en lugar de Cristóbal Ortega. Vamos a ver qué movimiento se pretende con ese cambio. Tal vez la salida de Alex Domínguez al medio terreno. O Huerta meterlo adelante para la estatura. No lo sé. Posiblemente para los remates de cabeza. Jala Andrés Vera. Jala un defensa. La pelota dentro del área. La tiene Pumas. Patiño no toca. Patiño no toca. Quiere hacer todo. Rebete. Nadie tira de Pumas. Si nadie te veía el disparo. Una serie de botes. García te tira. Bien colocado el portero Adrián Chávez. Pero está encima Pumas otra vez. Sin embargo, atrás no puede descuidarse Pumas. Cabecea bien la pelota. Miguel España la tiene García Azte. Pumas vuelve a tocar. Balón para Juan Carlos Vera. Está adelantado Juan Carlos Vera. Tardó Miguel España en tocar en la pelota. Ahí está el resultado de cuartos al final. Y el cambio listo. Guillermo Huerta va a entrar por Cristóbal Ortega. El número tres tiene Guillermo Huerta. Cambio muy raro este. Toño Moreno, ¿cómo lo ves? Pues sí, como decía Javier, yo creo que se antoja lógico que vaya a auxiliar la defensa central. Porque Pumas ha salido de nuevo a atacar. Y que Alejandro Domínguez, ya lo está haciendo Alejandro Domínguez desde el 14, se va a la media cancha. Huerta queda como central. Y aquí en la banca de Pumas las sillas son un mero adorno. Todos los jugadores están sentados en el estribo. Lo que pasa es que Miguel se lo ha pasado de pie y si no le estapan la jugada. Así es. Ha vuelto a ser el mismo despeje del arquero Adrián Chávez. Poniendo la pelota al piso y despejando. Tiro lejano justamente a Domínguez. El balón va hacia un lado, muy arriba. Lo ha mandado Miloca a tirar seguramente a Domínguez. Por allá, Alfredo Ruiz, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. Bueno, pues un disparo que casi abandona el estadio. Muy alto. La desesperación un poco en esa situación de Alejandro Domínguez. Y resulta interesante ver cuál será el planteamiento. Decía Raúl Orbayanz en el primer tiempo que este dispositivo de los despejes de Chávez ha sido desde el juego anterior. En el partido de ida sí les ayudó porque la cancha, los botes y todo esto se los permitía. Pero ahora pues es un tanto difícil. Sin embargo, la estatura de Sague, de Edu y de Toninho, supera en mucho a los fagueros del cuadro universitario. Tal vez por esto el señor Carlos Miloc ha decidido que sigan los despejes de Adrián Chávez. Bueno, el balón no regresó. Y han puesto otro balón en movimiento. Y el árbitro central Arturo Brice. Así que Campos está listo para el despeje. Está ganando Pumas 1-0 con el gran gol de Ferretti. Al minuto 6 de iniciado el partido. Juan Carlos Vera, ese balón salió muy mal despeje, por cierto, de Campos. Muy cargado hacia la banda, con muchas dificultades para Vera. Pide la pelota rápidamente a América para el saque de banda. Aquí está Juan Hernández. Ha ido poco al ataque Juan Hernández, no lo han dejado. Sague. Sague. Ya está marcado Sague, muy marcado. La juega para Santos. Devolución para Sague. Hay barrida. Una serie de rebotes. Posibilidad de disparo. Campos. Ahí en el disparo. Por parte de Sague la tiene Campos. Se quedó muy bien con el balón, Campos. Pero con potencia. Una buena llegada de la América. Con posibilidad de gol. Ahora, aquí está una vez más la prueba. Observen. Está el disparo. Hace Campos. Hace Campos. Medina, cuando se cumplen 10 minutos de juego. Medina va a disparar. Lo hace muy mal. Muy, muy desviado. Tenía que haber hecho otra jugada Medina. Guillermo Huerta, el hombre que ha entrado, no juega desde la fecha 30. Y en toda la segunda vuelta jugó solamente dos partidos. Estuvo también lesionado. Es sometido a una operación. Chávez. Ahora sí parece que hará el despeje largo. Hace pintas para que la defensa de Pumas no deje fuera el lugar a la delantera de la América. Ferretti. Toca el espacio a Juan Carlos Vera. Aguanta Vera. Ahora pasa a donde no hay nadie. Pensó que Luis García se movía al otro lado. Pero no había nadie en esa jugada. Y América empieza a presionar y a manejar más la pelota. Edu. Empieza a aparecer más Santos en el partido. A moverse más Edu. A juntarse mal los de la América. Garcías pega en el balón. Edu se enoja ahí. La tiene Juan Carlos Vera. Prolonga bien la pelota Juan Carlos Vera para donde está Patiño. Otra vez al chileno. Hacia afuera el balón. Es pelota de América. Dice el árbitro. José Ramón, la defensa de los Pumas está quedando muy abajo. Esto provoca que los tres hombres de Pumas que están adelante queden muy aislados. Y hay un gran espacio que está copando más fácilmente América que Pumas en esta segunda parte. La defensa de los Pumas no ha querido ni siquiera llegar a la media cancha. Y si no empujan ellos, va a haber ese gran espacio que está siendo dominado por el equipo América. Lo que pasa es que si América sabe que si Pumas le marca el segundo se acabó el partido. Y Pumas está cuidando justamente que no le hagan el empate. Porque entonces tendría que ir por otro. Tantos. No hay nada. Como puede, sale ahí el equipo de Pumas. Pero América recuperó. Campos tiene la pelota. La juega rápidamente. Salida por conducto de Tuca Ferretti. Buscando el espacio Tuca. Hace movimiento los delanteros universitarios. Balón para Nava. Muy adelantado. Ahora va a recuperar Luis García. Tuca Ferretti. A la distancia Tuca. Lanza a Chávez. La soltó. Reacciona por allá Patiño. También Cecilio. La envía hacia afuera. Tiró competencia de Tuca Ferretti. La mandó hacia un lado portero Chávez. Después la pierde Pumas. La gana bien América. Balón a Toniño. Se le fue. Se le fue la pelota. ¿Cómo está la banca de Pumas? ¿Qué coño? Pues intranquila. Miguel Mejia Barón de pie absolutamente todo el partido. Comenta con Hugo Hernández auxiliar. Con Ariel González. Y pues los jugadores no han calentado ninguno de los que está con posibilidad. Bien. Tocos Santos. Domínguez. Sedú. La jala de Du. Pero rápidamente le caen a la marca dos, tres jugadores de Pumas. Cecilio hace una jugada que más o menos le salió. Córdoba. Córdoba se ha cargado un poquito hacia el lado izquierdo. Con apuros América intenta salir. Pero Pumas hacia atrás marca bien. Presiona. Pague la busca. También Medina. La dejó ahí Medina peligrosamente. El balón se va hacia afuera. Se durmió el zaguero del equipo de Pumas. Y Nábales reclama airadamente. Se durmió el zaguero de Pumas. Ante la llegada de Santos. García Aspe comete una clara falta. Sí señor. Pegó abajo y al tobillo. Y Santos va a colocar la pelota ahí. Cerca de él está también Juan Hernández. Le toca el balón. Salió rebotado. Juan Hernández entra. Campos la tiene. La tiene bien. Y sale rápido. Siempre por el mismo lado con Tuca Ferreira. Empieza a moverse adelante Patiño. También Luis García. Tuca prefiere aguantar. Y tocar a García. Aspe medio campo. Aspe arriesga un poquito. Y la toca para Medina. Ya empezó a hacer movimiento también en la banca Pumas. Sí. Misraji. Noriega. Constantino. Y Torres Servino. Cuatro. Ahora Patiño. Patiño. Luis García. Se le fue la pelota. La quiso tocar. Suave para adelantarse. Aparece Santos solo ahora. En la salida de América. Miguel España la marca. No lo va a dejar. No lo va a dejar. Porque Santos es peligroso. Hace el cambio. Santos. Ahí fuera de lugar. Rápido sale la saga de la universidad. Para dejarle fuera de lugar Francisco. Sí José Ramón. Tu niño fue claro. Era por lo menos un par de metros adelante. A la hora del toque. Creo que el arbitraje de Arturo Grisio. Ha sido muy adecuado. Muy limpio. Y por otra parte. Si algún calificativo le tenemos que poner a la banca de América. Utilizaremos este. Inexpresiva. De parte ya Puma. Toño Moreno puso a adelantar a todos. Sí. Sí José Ramón. Los cuatro jugadores con posibilidad de entrar al campo. No el portero. El portero Bernal se queda sentado. Pero Eugenio Constantino. Noriega. Torres Servín. Y Marcos Midraje. Así es. Cuando hemos rebasado el minuto 15. Ha habido 19 faltas. En el partido. De Pumas 8. América 11. Juan Carlos Vera. Bien. Entre dos salió Juan Carlos Vera. Sigue Juan Carlos Vera. Hace toda la jugada. Y le mete la zancadilla. Huerta. Ha hecho una gran jugada. Y chileno escapándose. Y le metieron la zancadilla. Ahí lo van a ver ustedes una vez más. Vean que bien había jugado Vera. Y Huerta lo espera. Zancadilla abajo. Falta. Ahí viene Tuca. Ahí viene García Aspe. Es una buena posibilidad por la potencia en el disparo de estos cañoneros universitarios. Hay que recordar que Pumas está en ventaja. 1-0 en este partido con el gol de Ferretti. Al minuto 6 de la primera parte. En este petórico estadio. Hermoso estadio de esa universitaria. Tuca Ferretti. Y García Aspe. Prepara García Aspe. ¿Quién sabe qué señaló Ferretti? Miguel Osvaldo está gritándole a Tuca que tira a la distancia. Así es. Por eso se detuvo. Pero Ibricio le dice a los jugadores de la América. Ahí. Quietos. Ahora viene Tuca. Lanza el cañonazo en la barrera. Insiste. Balón que va a buscar Claudio Suárez. También lo tiene por allá el equipo americanista. Córdoba. Bien jugó sobre su portero. Adrián Chávez. La salida con Edu. Un rebote sobre Edu. No va a esperar a Bran Nava atrás. A Bran Nava tiene el balón. Se daba Campos. Juega seguridad. Fumas. Y Campos de manos para Tuca Ferretti. Muy largo. Muy largo. Demasiado precipitado. Sin embargo Tuca gana la pelota. Que después se va afuera. Enviada por un jugador del equipo de la América. Fague justamente. Dicemos que una gran entrada. Un estadio hermoso para una gran final. Fumas. Una institución muy importante del fútbol mexicano. Representando a la Universidad de México. Y por otro lado el América. Aquí está Medina. ¡Aquí está! Fuera del lugar. Clarísimo. Aunque se enoja Córdoba. Estaba Fague. Y estaba Tonillo también adelantado. Es notable el cambio de ritmo que hemos tenido en esta segunda parte. América ha ido un poco más hacia adelante. Está presionando un poco más. La salida de Alex Domínguez. Quien se fue dejando su lugar en la defensa central un poco más adelante. También ha permitido que América recupere un poco más de balones. Y que impide el transitar de Alberto García Espe. Y de Vera por esa zona. Y entonces el América está recuperando más balones. Está muy abierto el espacio. Muy repartido los jugadores. Y esto hace más difícil el acompañamiento y el buen fútbol. Adelantó mucho Ramírez Perales el balón. Toninho le pegó la espalda a la pelota. Pero la controla bien Toninho. Juega con Santos. Devoluciona Toninho. Ahí por la punta derecha es peligroso. Toninho se va escapando. Mete un centro. Y después la pelota va a tiro de esquina. Desviada por Claudio Suárez. Cuando llegaba el jugador de América intentando rematar. Domínguez tiro de esquina. Y ahora América con varios hombres al ataque. Entre ellos Guillermo Huerta. El hombre que ha entrado. Se quedan atrás. Se queda atrás Rodón. Se queda Córdoba. Y Santos. Antonio Santos es el que va a enviar el balón hasta el área. Se desprende Sague. Y en el centro la busca Campos. Campos la tiene muy bien. Y sale rápido para Alberto García Espe. Con el Guillermo Huerta. Aspe aguanta. Y hace un gran cambio de juego al otro lado para Vera. Y le va a llegar perfecto Vera. No. Llegó antes América. Así que el balón será para la Universidad que toma las cosas con calma. Está ganando 1-0. Y por lo tanto eso le permite aspirar a ser campeón. De esta temporada 90-91. Que ha sido una temporada muy disfrutada. Muy peleada. Con mucha más competitividad que en otras ocasiones. Gran jugada de Vera para Medina. Medina hasta el otro lado. Largo para García Espe. Que tiene que correr demasiado por el balón. Le va a salir a la marca Cecilio. El toque. Lo busca Luis García. El remate. A un lado. De parte de... El número 9 David Patiño. Dejó la pelota. El partido está en un vaivén. Ni Pumas acierta a marcar el segundo. Ni América acierta a empatar el partido. Ahí simplemente aproximaciones. Hay algunas llegadas. Con posibilidades. Pero hasta ahí nada más. Simples aproximaciones. Otra vez el despeje de Adrián Chávez. Y Nava. Está ganando todos los balones por arriba. Esto es Edu. Que juega con Toninho. Y Toninho que hace la jugada buscando el área. Y el centro. Y Campos la tiene. Porque no llegaba nadie de América. 20 minutos de juego. Segundo tiempo 1-0. Pumas de la Universidad. Tranquilo el balón allá atrás. España. Gana bien la pelota. Juan Carlos Vera. Y Tuka Ferretti para Juan Carlos. Luis García. Se adelantó otra vez. Van. Estaban varias jugadas de fuera de lugar a Luis García. Por allá a Ernesto García. Esta es la segunda ocasión que Luis García cae en el fuera de lugar. Y también hay una cosa que comentar. Pues el tiempo transcurre. Algunos jugadores de la América. Pues voltean a ver cada vez que el juego se nos permite el reloj de Ciudad Universitaria. Sobre todo Guillermo Huerta. El balón lo gana Ferretti. Vera se abre al extremo. Allá va el balón para Vera. García arranca de atrás. También David Patiño. Sigue Juan Carlos. Puede enfrentar la marca. Sigue Juan Carlos. Toca el balón para Luis García. Remata. Arriba el remate de Luis García. En un gran pase que le puso exacto. Con precisión. Con sincronización. Juan Carlos Vera. Era difícil porque tenía que jalarla de atrás. Si le hubiera llegado un poquito más adelante. La colota. Ven ustedes cómo la tuvo que jalar. Echar el cuerpo hacia atrás. No lo suficiente. Pero qué bien marcó la jugada de Luis García. Y qué gran pase del chileno Juan Carlos Vera. Tuma. En esta cancha solamente perdió dos partidos en la temporada. Contra el Atlas y contra el Puebla. Y empató dos con Tigres y con Chivas. Y también le ganó aquí al América 5-2. Y perdió el aspecto 1-0. Y perdió el partido de ida. 3-2. El partido emocionante. Ahora sacó muy bombeado el portero del América Chávez. Pero Edula bajó bien para Santos. Sin embargo Vera va a ganar un balón. Va a enfrentar solo a dos jugadores. Va del otro lado. Se lo están pidiendo. Ahora sí. En cara Patiño. En cara Patiño. Ya no. Parecía el jalón. Pero lo marcó muy bien Rodón. Enrique Rodón lo marcó muy bien. Santos. Tiene que arriesgar más ahora América. Abrir más sus líneas porque el tiempo está pasando. Toninho. En una buena jugada Toninho. Tiro de esquina. Y América está llegando por la vía del tiro de esquina. Se queda en punta. Patiño un poquito más adelante. Más abajo Luis García. Baja Vera para marcar. Porque América va con muchos hombres ahora en el tiro de esquina. Nuevamente deja dos atrás América. Viene centro. El cabezazo. Se le fue a Herú. La tiene Campos. Y Campos corre toda el área. Ahí se detiene y la juega. Para que Pumas pueda salir. Y Pumas sale. Pero mal. Porque pasa mal. Pumas. Medina. Muy nervioso el lateral de Pumas. Muy nervioso el lateral. García Aspe. Huerta. Se equivoca Huerta. Balón para Tuca. Aguanta muy bien Tuca. Juan Carlos Vera. Pelota para García Aspe. Pumas empieza a tocar. Aguanta García Aspe. Se entra. Vera la baja. Vera no puede tirar porque le pegó el balón rebotándole del pecho. Y va en la pelota a tiro de esquina. Si alcanza a bajarla mejor Juan Carlos Vera podría haber tirado. Pero cuando él agüeca el pecho para recoger la pelota y bajarla. Le rebota el balón. Blondean las banderas. Aquí está. Con la rebota demasiado. Y llega justo cruzándose Domínguez. Tiro de esquina. Ahora Pumas va con dos hombres únicamente al ataque. Va con poca gente. Rodea el área. García Aspe. Solamente dos rematadores. Allá en el centro. Cabezazo. Exacto el hombre que se entró que es Juan Carlos Vera. Que tranquilamente toma la pelota. Encarga la defensa. Manda otra vez el centro. Chávez. No fue Pumas mucho. No va mucho al ataque Pumas en los tiros de esquina. Aguanta. Porque América mantiene hombres en punta. Cabezazo. La busca Zague. Ha estado bien marcado Zague. No ha tenido los espacios necesarios. Pelota para Edu. Se le quedó corta. Zague arranca de atrás. Tiene que buscar el apoyo en alguien. Zague. Tiene ahí cerca Santos. La juega con Santos. Empiezan a mover la pelota los brasileños de la América. Saben que ellos van por un gol. Juan Hernández. Ya la pide Zague al otro lado. Edu la tiene. García Aspe la busca. Santos. Quería tocar. Igual que Aspe. El balón despejado por Pumas. Salió. Dice Grisio que es pelota de la América. La tiene Jesús Córdoba. Para Huerta. Enrique Huerta. No está cena. El gran ausente del equipo americanista. La deja botar Campos tranquilamente. Va poco. Va poco en la América también. Tiene cierto resuelo América de ir con muchos hombres al ataque. Porque Pumas está llegando más en el contragolpe. 25 minutos de juego. 1-0 la Universidad de México. El gran gol de Ferretti al inicio del partido. Balón parado. Miguel España. Juan Carlos Vera. Con mucha más movilidad en la segunda parte. Juan Carlos. Pumas empieza a tocar. Claudio Suárez. América quiere hacer la presión. Pelota para Medina. Ya se movió García Aspe para recibir. Recibe García Aspe. Avanza Medina. Sigue García Aspe. Quiere entrar. Va a tirar. Tira Aspe. Rebota en un jugador americanista la pelota. Tengo con la derecha. Y esa no es la buena. Y Domínguez sale desde atrás. Y ahora sí. Aparece solo. De aquel lado. Sague. Y ahí falta Clara. La única forma de tenerlo era así. Clara falta sobre Sague. Grisio la marca. Posibilidad para el América, Francisco. Sí, en efecto, rápidamente llegó Arturo Grisio hasta el lugar de los hechos. Nada ha quedado atendido en el césped. Vamos a esperar a saber si Arturo Grisio decide darle alguna tarjeta o simplemente marcar la falta. Pero, desde luego, que es una oportunidad importante para América. Creo que el fantasma de un gol ha sido muy importante en el planteamiento de ambos equipos hacia Ramón. Los dos saben que de recibir uno se voltea totalmente el partido. Entonces se están cuidando también de más. Claro. Ya lo habíamos comentado. Si Pumas hace el segundo, se acaba. Si América empata, son las cosas muy difíciles por el tiempo que resta. Y entonces América tendría las posibilidades del campeonato a su favor. Ahora, vamos a ver qué pasa en esta jugada de balón parado. ¿Quién está cerca de la pelota, Alfredo? Robón y Alejandro Domínguez. Robón y Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez, este gol es bueno, es esta distancia. Y Robón le pega fuerte. Llegó a la barrera, justamente, el balón. Sale Campos. Y Campos la tiene, la suelta. Y después la juega. Mervioso Campos, pero salió bien. Y Patiño aparece de este lado. Tiene que aguantar porque van solos del otro lado, los de los Pumas. Allá va la pelota, al otro lado. Para Tuca Ferretti. Para Juan Carlos Vera. Mira, otra vez para Ferretti. Muy cortito, muy cortito. Muy suave le tocó a Juan Carlos Vera el balón. Y Ferretti no llega. Se ven calentando los jugadores de Pumas. Y Miguel Mejiamara un nervioso, Toño. Sí, muy nervioso. No ha dejado de dar indicaciones, de hacer comentarios con sus auxiliares. Y como ya se ha mencionado, hay un protagonista importante ahora. Ya también el reloj, el público, los jugadores. Todos volteamos de repente a verlo. Así es, largo despeje. Casi no te he nombrado a Alberto Fabriz. Bueno, pues tenemos ya también aquí el nombre de los jugadores que van a ser sometidos al examen Antidopin por parte de Pumas. Luis García y Ramírez Perales. Y por América Antonio Carlos Santos y Cristóbal. Amonestado de Dub por dejarse caer. Así fue, ¿verdad Francisco? Y también porque él pedía un codazo de Abraham Nava. Que en el movimiento alcanza a desplazar un poco el codo, pero no hace contacto con el brasileño. Simplemente cubrió la pelota para que saliera al despeje de portería. Y fue más bien por reclamar que Dub se lleva tarjeta amarilla. Medina, un nervioso Medina todo el partido. Pero controla el balón. Sigue Medina, la pierde. Sin embargo, rebota la pelota para Pumas. La tiene García Azte. La juega ahí con Medina. Medina va a tirar, va a tirar. Aguantó demasiado América. Y Medina otra vez vuelve a perder la pelota. Lateral de Pumas que ha estado nervioso en este partido. Y desde atrás sale América. Santos tiene la pelota. Con tres hombres de punta ahora el América. Sague, Toninho, Edu. Está llegando con más gente América. Juan Hernández, del lado derecho. España para la marca de Edu. Apretándole al brasileño. La jugó muy bien Edu. Para Juan Hernández. Mete el centro. Rebota. Tiro de esquina. La jugó bien Edu. Dejó solo a Juan Hernández. Y otra vez, otra vez empieza a llegar América. Tiro de esquina. Santos viene para ejecutar el tiro de esquina. Cuando estamos muy cerca del minuto 30 ya. Del segundo tiempo. Casi toda la América va a rematar. Bien el centro. La busca Campos. La tiene Campos. Ya hay falta sobre Campos. Un empujón allá Alfredo Ruiz. Un empujón de parte del número 8 Jesús Córdoba. Y el árbitro atento. Haciendo sonar su siluaje. Y sale rápido Suárez. Perseguido por Sague. Suárez toca. Adelantado Patiño. Marcó muy bien atrás la defensa. Muy bien Rodón le marcó la jugada. Pero la gana en un error de la defensa América. La gana muy bien Patiño. La entrega atrás a Luis García. Arranca Luis García. Vera va desmarcando. Se sigue Luis García. Prefieren para Ferretti. Puede tirar al Tuca. Juan Carlos Vera. Al borde del área. Balón atrás a García Aspe. Le llega la zurda. Tira García Aspe. Parecía un buen de Pumas. La jugó bien Pumas. Y Chávez hace una gran desviada a una mano. Ernesto García. La mano cambiada con la derecha. Desvió la pelota de Alberto García Aspe. Y Aspe y Roberto Medina. Pues han sido los jugadores que más han insistido. En los tiros de larga distancia. Y en esta ocasión. Aspe vio bien el hueco. Y tiró. Y Chávez. Pues ha estado muy bien en la liguilla. Y la verdad pues salvó el segundo gol de Pumas. Y es que va muy bien el tiro de García Aspe. Y muy bien. Y América deja tres hombres en punta. Y hay cuatro. Con campo son cinco de Pumas defendiendo. Y medio campo está Luis. Con España pegado. Parejitas ahora. Vamos a ver a Juan Carlos Vera. Pumas va con tres ahora el remate. Y en el centro. Lo estrelló justamente el nombre que marcaba. Tuca Ferretti. Cambio de juego de Tuca. Perfecto al otro lado. Medina. La pierde Medina. Ha costado trabajo Medina. Tranquilizarse Toño. Eso. Precisamente eso que acabo de decir. Lo acaba de decir también Mejía Barón. Le llamó. Le dijo Roberto. Y le hizo una señal con la mano. De que debe tranquilizarse. Sí. Ha perdido varios balones importantes ahí. Toninho. Toninho. Campos. 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 Cuando pedían falta los de Pumas. Toninho aguantó muy bien. Y Campos mejor. Por poco empata en América en esa jugada. Santos. Hay que recordar que los goles de la FECA fueron en saque de banda. Edu tiene la pelota. La busca ahí con Santos. Y Edu. Pero lo marcan bien a ambos brasileños. El balón va hacia afuera. Pero América no deja de ser peligrosa. Aunque ha llegado poco. Esta quizá una de las más cercanas. Enfrentó Toninho a Campos. Córdoba. Medio campo. Falta. No falta. Falta fue Luis García. Que estaba bajando a pelear por los balones. Ahí está Santos en esa distancia. Hay gritos. Gritos de Miloc. ¿Qué dice Francisco? Que se vaya a no fallar. Avisa Huerta. Que no se ponga atrás de balón. Que se vaya a buscar algún remate. Parece que Santos va a buscar el tiro o el toque. Vamos a ver. Cortito. Ahí va. El cabezazo se fue. Se perdió toda la llegada de la América. Se perdió toda la jugada. Así es. Y conforme el tiempo transcurre, el ambiente se siente pesado. Se siente espeso. Como decía Francisco. Estoy de acuerdo con él. El fantasma de un gol. De un gol de cualquiera de los dos equipos. Se está pesando. Los jugadores tratan de asegurar su balón al máximo. Están corriendo un poco menos. Y esto ha hecho que el partido tome tintes dramáticos. Le quedan 10 minutos. Y el marcador permanece así. 10 minutos. A este encuentro y a toda la temporada. Una mala salida de Puma. Se entregaron el balón a Suárez. Se lo ganó Patiño. Perdón, no. Patiño Sague. Y ahora lo pierde. Lo pierde el equipo americanista. Medio campo. La toma Luis García. Santos galoneaba a Aspe. A Patiño. Sigue Patiño. Ya no. Ya regresó todo el América. Medina. Un gran cambio de juego de Medina hasta a Vera. A Tuca. A Luis García. Largo el pase. Largo. Y ahora Sague. Desde medio campo arranca Sague. Lo va persiguiendo España. Lo marcan bien y le saca la pelota limpiamente. Y ahora viene Pumas. Aguantando. Simplemente aguantó la pelota para tocarla. Vera. Muy bien con Luis García. Patiño se sale del fuera del lugar. Aguanta Vera. La juega para Patiño. Tiene espacio Patiño por ahí. Enfrenta Huerta. Entra al área con posibilidades. Va a centrar. Sienta atrás para Vera. El remate de Aspe. Tira Aspe. Y tapa la defensa. Muy bien. Juan Hernández en el tiro de García Aspe. Y Santos sale en el rebote. Pero tiene que esperar a alguien del América. A Juan Hernández justamente. El hombre que tapó. Ahí viene el América. En los minutos finales del partido. Perdiéndonos cero en el encuentro. Vera mete una mano a medio campo. Aplica bien la ley de la ventaja. Arturo Bricio. Aparece de aquel lado el jugador de América. Cadu perdiendo la pelota. España la gana. Edu baja. Pero lento. Juan Carlos Vera. Deja atrás a Huerta. Un rebote. Falta marcó el árbitro. Falta marcó el señor Arturo Bricio. Una jugada de Huerta. Que se ha visto lentón. Lentón. Toño Moreno. Sí. La verdad que. Pues es un hombre muy corpulento. Por arriba. Ya no sé qué tanto peligro representaba la delantera de Pumas con Patiño y Luis García. Pero a cambio de eso creo que Alejandro Domínguez será más rápido. Va más rápido. Silba. Lomba atrás. España. Se tarda en soltar la pelota. España. Sin embargo sale con ella. Se la da bien cortito a Patiño. Patiño entra. Ya no puede. Sigue. Mete el centro atrás. Luis García. Se lanzó. Pero no puede rematar. Segunda de Luis García que se va. Y ahora Toniño. Con Ramírez Perales hace una gran jugada. Toniño. Sigue Toniño. Llano. Finalmente quiso hacerla toda. Ellos se la quitaron. Agantó mucho. Al minuto 35 ha habido 14 faltas de la América y 10 de Pumas. Y si Toniño se hubiera dado cuenta de que llegaba Santos completamente solo por el otro lado. Ya se había jalado a 5 hombres de Pumas. Hizo lo más difícil. Le faltó lo más fácil. Ver a su compañero que estaba solo. Le llamamos a Miguel Mejía Barón. Tenso. El partido es muy tenso. Los minutos finales del encuentro. Alberto Fabri te escucho. Bueno pues Milo ya está desesperado. Los últimos 10 minutos ya se ha metido de hielo en el partido. Buscando que precisamente América haga ese gol. Y por su parte Miguel Mejía Barón. Pues dando indicaciones de que haya tranquilidad. De que haya calma. Y aquí hay una falta que se está marcando. Un fuera de lugar. De los muchos que ha habido en este segundo tiempo. Así es. Odu estaba adelantado. Y el árbitro lo marcó muy bien porque se lo señaló Garza y Ochoa a su vez de línea. A ver. Toniño. Sí, Toniño. Es Toniño el que fue adelantado. Odu se jaló rápido. Es Toniño. Campos para el despeje. Ahí está Campos en un despeje muy malo por cierto. Malísimo. Lo envió totalmente hacia afuera. Alfredo. Bueno fue una orden de la banca de parte de Miguel Mejía Barón para que los jugadores tomen aire. Y debido a esto, Jorge Campos hizo ese tan largo, largo despeje. Ya regresó el balón al terreno. Y cómo viste a Miguel Mejía Barón desde allá atrás. Estamos muy bien colocados. Tenemos la perspectiva de la cancha, de las bancas, de las tribunas. Y creo que ha sido un lugar excepcional para ver el juego. Un error ahí en la defensa de Pumas. La busca Edu. La busca también la defensa universitaria. Sale Edu con el balón. Dentro del área manda un cañonazo a Edu. Toniño remata como puede. El balón lo tiene ahora Pumas. Y Medina saca un balón muy, muy elevado. Que Juan Carlos Vera baja con algunos apuros. Que gana bien Pumas. Que gana Juan Carlos Vera. Que sale rápido. Que Juan Hernández lo busca. Que Vera aguanta. El balón va hacia afuera. La hizo bien el chileno. Buen jugador. Pelota en saque de banda para Pumas de la universidad. Que cuando transcurre el partido, el partido. Pues tiene el tiempo a su favor. El marcador a su favor. Y la posibilidad de acercarse más al campeonato. Ganó bien Hernández a su paleta. Y se la da a Adrián Chávez. Sin ningún problema. Miloga ha llamado ya a los hombres que estaban calentando. Parece que es Fanny Munguil que puede entrar Francisco. Mira, lo llamó. Sin embargo, el Fanny se fue simplemente a sentar. Es Guillermo Naranjo quien está quitándose el jersey para entrar al terreno de juego. Creo que llegamos ya. Adelante, José Ramón. Sí, otro cabezazo malo, por cierto, de Medina. El balón le cayó a Edu. Y después, bien la defensa. Este lado izquierdo de Pumas, en el primer partido, tuvo problemas Torres Servín. Y ahora en el segundo, Medina. Por momentos se ha comportado bien, pero por momentos le cuesta trabajo a sentarse. Aquí está Juan Hernández ganando la pelota en medio campo. Sale para Zague. Se abre mucho Zague. El centro, muy pasado. Medina la jala. La tiene Rodón. La América se ha echado encima ya definitivamente. Pierde la pelota. Se dejó caer ahí Juan Hernández. Sale el equipo de Pumas. Patiño. Juan Carlos Vera. Sigue Patiño. Sigue Patiño. Y Huerta le da un golpazo. Va para abajo. Patiño falta. Lo va a molestar el árbitro. El jugador de la América. Que es justamente Guillermo Huerta. El hombre que entró. Tercera molestada. Han sido molestados. Zague, Edu y Huerta. Aquí está la jugada. Ha sido Patiño. Simplemente lo espera. Le pone el hombro. Y hay falta en la jugada. Vamos a ver esa distancia. Ernesto García. ¿Qué pasa? Están teniendo las asistencias para David Patiño. Pero parece que no fue nada grave. Ya están colocando la pelota. Y está listo el cambio. Aquí va a entrar Naranjo. Naranjo con el número 5. Sale Córdoba. Ahora dentro del criterio que ha aplicado Arturo Bricio. Me da la impresión de que si amonestó a Huerta por esta jugada. Tendría que haber amonestado a Nava por aquella en que también se le fue a Zague. Es la única diferencia de criterio en jugadas similares que hemos apreciado en este encuentro por parte de Arturo Bricio. Que por lo demás, junto con sus jueces de línea, ha estado bien. Tiro fácil. Pero el árbitro dice un momento señor. Y mueve esa tarjeta a Ferretti por tirar antes de que él diera la orden de tirar. Dice Bricio, yo soy el que doy la orden cuando se cumplen 40 minutos. Quedan 5 de juego únicamente. Pumas está arriba. 1-0 en el marcador. Y si mantiene esos 5 minutos, Pumas puede ganar el título del fútbol mexicano en la temporada 90-91 merecidamente. Ahora es Juan Carlos Vero García Aspe. Aspe, tira García Aspe. Tiro que pasó rozando el poste de la portería de Adrián Chávez. Y ahora José Ramón, están entrando a la cancha una gran cantidad de periodistas. Y esto habría que cuidarlo mucho. Saltan 5 minutos, me parece que todavía es muy pronto para esto. Fuera de lugar, vuelve a salir muy bien toda la delantera. La defensa de Pumas para dejar en fuera el lugar a la delantera del equipo de la Mota. Campos. El partido está en su parte final. El público empieza a filmar, pidiendo tiempo al hábito, pero todavía faltan algunos minutos. Partido que se torna emocionante en la parte final. Campos vuelve a enviar la pelota afuera. Bondean las banderas de Pumas por todo el estadio. Aquí está Miguel Mejía Barón en los últimos minutos. Cuando van una buena pelota, Pumas la tiene Patiño. Patiño lo va a jugar ahí con Veda, prefiere jugar atrás. Aguanta Tuca, empieza a mover Pumas el balón. Tuca la tocó corta. García se la toca mal, pero después se lleva un golpe. El lado que dice que no hay nada, venga. Y ahora viene el despeje de Adrián Chávez. Todavía no hay nada escrito. Despeje muy elevado. Para dar tiempo a que los americanistas se coloquen. Un buen balón. Sin posibilidad, se la quitó Claudio Suárez. Y la manda hacia afuera. Pero América tiene vida todavía. Con el otro oficial faltan dos minutos. Las blancas están rodeadas totalmente de periodistas. Tanto la de América como la de Pumas. De fotógrafos, de camarógrafos. La pelota regresa ahora en el saque de banda. La pelota depende de alguna jugada individual ya en los minutos finales. Pelota hacia afuera. Saque de banda otra vez. América está buscando ese gol. Que le dé el empate y el campeonato en los momentos finales. Pumas defendiéndose con todo. Y solo gol. Es la ventaja. Marca una falta Arturo Grisio. Un empujón. Y eso detiene más la emoción. Por ahí la reclaman a Grisio. Santos y Cecilio van reclamándole. 43 minutos de juego. Cuando se estaba cobrando ese servicio de manos. Vera que estaba solo hasta adelante. Se metaba el cabello. No quería ver lo que estaba sucediendo. Por favor. Empieza a llegar una euforia terrible. El saludo es muy diversitario. Y fue Miguel Miguel Barón. En la línea de servicio. Porque los fotógrafos ya no lo permitían ver el juego. Y si la cámara de televisión puede ver la cantidad de fotógrafos que alrededor de Miguel Mejía Barón es impresionante. Y fíjate lo absurdo. El árbitro suplente le va a decir a Miguel Mejía Barón que se vaya a su banca. Juan Carlos Vera tiene la pelota. La aguanta Juan Carlos. Ahí falta. Falta de Santos. 143 minutos pasados ya. 1 más 1. América 0. Santos sigue reclamando. Juan Hernández también. Se pone García Azte en posición. Se pide tiempo, tiempo ahí Santos al árbitro. Vamos a ver a Alberto García Azte. Baja Toniño. En punta, Edu Isai únicamente. Va a dejar libre a García Azte para que tiren. Es un gran tirador Alberto García Azte. Allá viene. Tira García Azte. Arriba se fue el galón. Hasta el otro lado. Y ahora podemos ver. Nuestros camarones. A ver si lo hacen. Ahí no se ve. Hay que tirar la cámara un poco más atrás para que vean. No es imposible. Milo ha tenido 15 palinas adelante. Ahí está. Lo que decíamos. Observen. No solamente las bancas, sino el árbitro. Todo el mundo se ha levantado. Está al borde de la línea de juego. Pues, adelante, quiere decir que yo estoy en el vestidor del equipo de los Pumas. Y ya también hay muchos directivos a punto de brincar a la cancha. Bueno. No hay que tomar medidas antes. América todavía no está perdida. Allá va la América. Posibilidad, posibilidad. Los salones. Viene el centro. Pero el remate. Cuando pensaba que Domínguez. Que Domínguez conseguía ir a jugada. Y ahora Juan Carlos Vera se le va al balón. Porque Campos. No hay que tomar. La Pumas. La Pumas es el trato. Y ahora es campeón del fútbol mexicano. Y la UFRE y las tribunas. Para la Universidad Nacional Autónoma de México. Que merecidamente consigue el título. Se ha desbordado la gente en la cancha. Y vamos ahora a ubicarnos con algunos de sus compañeros. Mientras hace un comentario rápido. Carlos Alberto. Gracias. Simplemente para darle honor a quien enorme merece. Una gran campaña de canto. Y en la última ciudad. 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 El equipo intentó. Hasta el último momento. Llegar a gol. Ahí en la ciudad. El equipo intentó. Gracias por ver el video.